Hoy es tu día, vamos a pasear Con sueños de coches y una fiesta sin par Motores listos, escuchamos el sonido Corre a través de la fiesta, emoción por todos lados Feliz cumpleaños para ti, brum 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 Celebra el día con velocidad y zoom En el carril rápido reímos y jugamos Te deseamos alegría en tu día especial Verás brillando como faros resplandecientes Un pastel tan dulce bajo la luz de la fiesta Conduce a través de la diversión con amigos queridos Que este cumple sea el más divertido Feliz cumpleaños para ti, brum 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 Celebra el día con velocidad y zoom En el carril rápido reímos y jugamos Te deseamos alegría en tu día especial Acelera tus deseos, siente el viento Hoy celebramos con un gran evento Ruedas girando, risas sin fin Que la felicidad te alcance en todo este día Gracias por ver el video Gracias por ver el video